¿Qué es la farmacología? ¿Qué es la farmacología? ¿Qué es la farmacología? Y que obviamente como van a ver más adelante es un virus que desarrolla mutaciones fácilmente y por lo cual el reto de desarrollo de medicamentos y que no se vaya presentando, se minimice la resistencia pues es bastante importante. O sea, no tenemos, bueno, la historia del desarrollo de medicamentos en VIH, pues cada vez se están desarrollando más y más y más y más, precisamente por la necesidad de que implica el tratar correctamente esta patología. Entonces, la envoltura externa del virus contiene una matriz de lípidos dentro de lo cual se incrustan glicoproteínas virales específicas y este tipo de estructuras que son tipo perilla son los responsables de unirse a la célula huésped o célula objetivo. Entonces, aquí se muestra gráficamente, bueno, cómo está la estructura general del virus. Aquí tenemos, aquí tenemos, digamos, el RNA, tenemos algunas estructuras como la transcriptasa inversa y algunas otras más que son importantes precisamente dentro de este proceso. El virus de inmunodeficiencia humana, al ser un retrovirus, que es de ácido ribonucleico, normalmente, bueno, lo que debe de hacer es convertirse a un ácido desoxirribonucleico para poder reproducirse y replicarse. Si este proceso no se lleva a cabo, obviamente no se va a poder reproducir y automáticamente pues no va a poder infectar a las células. Entonces, el gen del ADN que permite que el virus se replique, pues básicamente va a estar, va a ser el responsable que al final de cuentas invada a las células T auxiliares para replicarse a sí mismo. En esta diapositiva les muestro los pasos que va a tener el ciclo de vida del VIH y donde en un momento dado se puede estar desarrollando fármacos los que puedan, de alguna forma, de alguna forma estar inhibiendo, digamos, el ciclo de vida del virus. Entonces, tenemos aquí cómo el virus va a unirse a la célula de huésped, va a liberar el ácido ribonucleico y a través del sistema de transcriptasa inversa, se va a formar el ADN viral, el cual a través de las integrasas va a hacerse el proceso de integración con el ADN de la célula huésped y en este momento ya estamos infectando a la célula de tal modo que pues ya se van a producir las proteínas virales y todo el proceso que nos va a llevar a la patología en mención. Como pueden ver aquí marcados con rojo, tenemos cómo en un momento dado podemos estar inhibiendo algunos de los procesos y de hecho los fármacos que se han desarrollado, pues van a tener diferentes características dependiendo el sitio donde estén actuando. Dentro de los fármacos nosotros vamos a tener los inhibidores de transcriptasa inversa, que precisamente lo que van a hacer es que se forme, evitar que se forme el ácido desoxibonucleico viral, vamos a tener los inhibidores de proteasa que van a evitar que el fármaco, perdón, que el virus se libere de la célula y en un momento dado puede infectar a otras células y vamos a tener a los inhibidores de la integrasa, que lo que hacen estos productos es precisamente evitar que el ADN viral se integre precisamente al ADN del huésped y por lo tanto no se desarrolla el proceso de la infección. Entonces, ya hablando propiamente de la integrasa que es el tema de este día, nosotros lo que tenemos es que el virus al liberarse ya en la célula va a formar lo que habíamos dicho el ADN viral que en un momento dado a través de estas integrasas que están esquematizadas con estas rueditas de color azul, va a hacer que corte en sitios específicos a la célula del huésped y se integre precisamente este ADN viral dentro del ADN de la célula. A nosotros inhibir este proceso, inhibiendo estas integrasas que es una enzima, lo que va a pasar es que el virus ya no va a poder integrarse precisamente a la célula y lo que puede pasar son dos cosas, uno, bueno que digamos se lice prácticamente y pues que ande circulando sin ningún poder de infección, u otro que forme una estructura así tipo circular que también no va a tener esa capacidad de infección. Entonces, como pueden ver es un mecanismo muy interesante, que está atacando otros sistemas diferentes a los que ya tenemos anteriormente descritos. Para esto, obviamente, es necesario que haya ciertos procesos que van a llevar a cabo la integración. Por una parte, nosotros tenemos el sistema, digamos, el DNA viral, el cual se tiene, digamos, que haber un proceso que se llama, digamos, la activación del procesamiento 3' en el cual hace que estas estructuras se vuelvan reactivas y puedan precisamente cortar en el ADN de la célula para que se integre finalmente al ADN de la célula y finalmente se provoque ya, digamos, el ADN infectado. Entonces, los inhibidores de integración lo que van a estar haciendo es inhibir este proceso. De hecho, al ser un proceso vital para el virus, esta integración del VIH es una estrategia terapéutica viable que aborta la finalización del ciclo de vida viral, ya que es fundamental para que se pueda incorporar el material genético del virus en el material genético del huésped y de esta forma poder infectar la célula. Las características que tiene la integración del VIH, pues es precisamente que es una proteína de 32 kilodaltons que su función, como lo he estado mencionando, es integrar el ADN viral con el ADN humano. Va a reconocer una secuencia específica precisamente en el ADN viral y ésta se compone de tres dominios funcionales, los cuales van a tener una participación importante. Su forma activa es oligomérica, precisamente se forma por oligomerización. Y esta integrasa va a tener varias funciones, básicamente tres. La primera es provocar una escisión endonucleolítica específica del sitio de terminación 3' del ADN viral. ¿Esto para qué? Precisamente para activar y poder hacer que el virus pueda en un momento dado cortar al ADN humano y lo pueda infectar. En el segundo lugar, tenemos la participación en el montaje del complejo de preintegración en los extremos del ADN viral que va a migrar al núcleo del huésped. Y por último, esta integrasa va a catalizar la inserción del ADN viral en el ADN del huésped, que es precisamente el paso de transferencia de cadenas. Es importante mencionar que prácticamente todos los inhibidores de integrasa que existen comercialmente están actuando precisamente en el paso de transferencia de cadena. Entonces, eso es un punto importante, pero vean cómo tenemos que hay otros pasos previos donde también se pudiera impactar. Y de hecho, la tendencia en la actualidad es precisamente desarrollar fármacos o que actúen a otro nivel, no nada más en ese, o bien que combinen mecanismos de acción. De eso vamos a hablar un poquito al final de la charla. Entonces, la estructura de la integrasa, nosotros lo que vamos a tener es que va a tener tres sitios, digamos que es el dominio terminal, el dominio catalítico y el dominio terminal C. En este caso, digamos, en esta etapa, aquí es bien importante porque hay una unión con zinc que puede ser susceptible de atacarse. En esta parte catalítica, que es precisamente donde se está teniendo al bueno efecto, tenemos que hay la participación de cofactores como es el magnesio y el manganeso, que van a estar catalizando la reacción para precisamente poder ejercer el efecto. Y la última parte que tenemos acá, esta en realidad es un sitio de unión no específico del ADN. Entonces, viendo esa estructura, pues podemos decir que vamos a tener una estructura con tres dominios funcionales, donde el dominio, digamos, terminal, N-terminal, es un sitio de unión al zinc, que al final de cuentas va a estar asociado, va a tener interacción con el factor de crecimiento derivado del epitelio cristalino, con el cofactor transcripcional 75 y que este realmente es fundamental para que se lleve a cabo el proceso de multimerización que mencionábamos anteriormente. Entonces, si este paso no se lleva a cabo, no va a ser posible activar precisamente a la enzima y por lo tanto no se va a poder realizar el proceso de incorporación del ADN viral en el ADN de la célula huésped. Precisamente porque este factor vincula al complejo de preintegración para alojar a la cromatina celular antes de la integración. El dominio catalítico es el que se va a unir, es el que une, digamos, el dominio catalítico del núcleo va a unir a la integrasa del ADN y es esencial para su actividad enzimática a través precisamente de estos metales que es magnesio y manganeso. Y finalmente el dominio terminal C se va a unir de forma inespecífica al ADN. Entonces, como pueden ver, son tres etapas que estamos teniendo y que a final de cuentas, bueno, de forma esquemática les muestro aquí los pasos para la integración. Primero es esta preparación, digamos, para hacer estas formas activas y que en un momento dado puedan reaccionar correctamente para unirse ya con el ADN de la célula y esta parte, digamos, que es la transferencia de cadena, es el paso final que nos va a llevar ya a la integración del virus, del ADN del virus con el ADN celular que a final de cuentas, pues ya es el proceso, digamos, donde están actuando los inhibidores que mencionábamos que existen actualmente en el mercado. Ahora bien, los primeros fármacos inhibidores de la integrasa, aquí podemos prácticamente hablar como en casi todas las partes que tenemos generaciones de fármacos, entonces los de primera generación son precisamente los que van a estar actuando, inhibiendo en el sitio catalítico, evitando la incorporación de la cadena del ADN viral en el ADN del huésped y algunos ejemplos de fármacos con esas características, pues son el raltegravir, el vitegravir y el utegravir, entre otros, o sea, obviamente están saliendo al mercado algunos más, más recientemente, pero bueno, la forma en que van a estar actuando va a ser así. Y aquí les muestro la estructura química de esos tres, donde si se fijan, bueno, con parte sombreada oscura, estoy marcando, vean como los tres coinciden en esta estructura, que es precisamente la estructura que va a gelar el manganeso y el magnesio. ¿A qué me refiero con eso? Ya vimos que era necesario que estos metales fueran un cofactor, son un cofactor, para que se lleve a cabo el proceso. Si yo estoy quelando, estoy evitando que tengan la acción. Sin embargo, esta estructura primaria, digamos que es la que me interesa, para hacer el efecto, tiene que estar acompañada de una figura, de una parte hidrofóbica o lipofílica, como le quieran llamar, que va a ser que en un momento dado se una precisamente a la integrasa. Si no tengo también esa parte hidrofóbica, aunque tenga la otra porción, no va a tener su efecto, precisamente porque no se va a pegar a los sitios. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener una cantidad de inhibidores de integrasa, que lo que va a estar cambiando, es básicamente los sitios hidrofóbicos que vamos a tener, donde algunos pueden tener más hidrofobicidad y eso hacer que duren más tiempo pegado a la integrasa. Entonces, eso es bien importante. Y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de algunos productos que tienen esas características, que actúan de esa forma, es decir, quelando, manganeso y magnesio, pero con diferentes sustituyentes que le van a dar mayor o menor polaridad y eso va a estar asociado a mayor o menor permanencia en su proceso inhibitorio. Entonces, vean cómo la duración de los efectos no sólo depende de cuánto dure el fármaco en la circulación sanguínea, sino también qué tan eficientemente se esté uniendo al sitio que se tiene que unir para ejercer el efecto. Y esto es sumamente importante, sobre todo para ver cómo se van a estar dosificando los fármacos. Bueno, aquí les muestro una… Aparte de esto que mencionábamos, también está la situación de las características farmacocinéticas, lo cual, en un momento dado, nos va a permitir ver las diferencias que hay. Por ejemplo, bueno, aquí se están comparando dolutegravir, raltegravir y el vitegravir, donde, bueno, se indican qué dosis se van a estar dando cada uno de ellos, cuál es su vida media en un momento dado que van a tener. Vean cómo, pues en general todos tienen una vida media parecida. Sin embargo, hay aspectos que van a ser importantes, que tienen que ver con la variabilidad que se puede estar presentando. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que es sumamente variable, el dosificarlo luego no va a ser tan fácil. Y pudieran algunos pacientes no alcanzar las concentraciones que debo de alcanzar, precisamente por esta variabilidad farmacocinética. Y hay otro punto importante que es a través de qué sistemas se van a estar metabolizando o se van a estar eliminando. Y, por ejemplo, en el caso del vitegravir, es un fármaco que se metaboliza ampliamente por citocromo 3A. Y esto hace que sus concentraciones circulantes sean muy bajas. Y por eso se tiene que dar combinado con covicistat, que digamos es un análogo del ritonavir, que lo que va a hacer es inhibir el metabolismo para alcanzar niveles mayores. Entonces, esa historia ya es muy conocida por ustedes, bueno, con ritonavir, el opinavir, que en su momento fue de los pioneros en esa parte, pero bueno, que a lo largo del tiempo, muchos de los inhibidores de proteasa se manejan de esa forma. Entonces, aquí muestro esquemáticamente lo que estaría sucediendo, digamos, con el proceso, donde nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el sitio de quelación, tenemos en un momento dado cómo va a estar la parte, digamos, donde está el grupo halogenado, los grupos halogenados, que en un momento dado le van a dar la lipofilicidad o hidrofobicidad a los compuestos, y cómo esta interacción entre ellos puede ser muy importante para la permanencia del fármaco en el sitio de acción que en un momento dado estamos buscando. Ahora, más recientemente, y de esto no encontré, digamos, que existan medicamentos en la actualidad con estas características, tenemos estos medicamentos, bueno, estos productos que se les ha llamado Legin, que básicamente son inhibidores de integrasa, pero que están actuando en el paso previo, en esta activación del sistema 3' para activar a este sistema, y básicamente esta actividad se lleva a cabo por la estabilización del tímero de interfaz de la integrasa sobre el enlace Legin, precisamente, que es, bueno, ya habíamos visto toda esta parte, y este tipo de productos, lo que se ha visto en los estudios que se han hecho hasta la fecha, es que han demostrado que retienen la potencia in vitro de la actividad en contra de la integrasa, aún en aquellos casos en los que ya hay resistencia a los otros inhibidores de integrasa. Un ejemplo de este producto, pues es el BI224436, pero bueno, hay otros más que se han estado estudiando, como son estos tres, entonces vean cómo la estructura química es mucho más pequeña que la otra, porque estoy inhibiendo otro sitio, ya aquí el efecto quelante ya no lo necesito, entonces esto es una parte importante. Y más recientemente, están ahora los inhibidores de integrasa con mecanismo de acción dual, donde combinan precisamente estos dos mecanismos que mencionábamos, que es el efecto quelante, por un lado, para inhibir la integrasa en la parte de la transferencia, como la parte de activación del sistema, y vean cómo tenemos estructuras parecidas a las que teníamos para la parte quelante, pero combinada ya con otras estructuras que van a estar actuando en los otros dos sistemas. Comercialmente, hasta donde sé, no existe ninguno de estos en el mercado, pero el potencial de desarrollo de fármacos va hacia allá, o sea, buscar otros mecanismos que sean de inhibición de integrasa, pero ya no sólo en un sistema, sino ya, no sólo en un solo mecanismo, sino combinar estos mecanismos que en un momento dado pudieran hacer que tengamos agentes más efectivos y que la resistencia pudiera verse disminuida. Obviamente no es una garantía, muchas veces lo ideal en el tratamiento contra el VIH es precisamente combinar mecanismos de acción para que de alguna forma podamos estar observando este tipo de respuestas aún usando monoterapia, no siempre es así, por lo general es mejor combinar con los fármacos que tenemos en la actualidad. Entonces, en función de todo esto, nosotros podemos concluir que la actividad de la integrasa va a ser un mecanismo que forma parte del proceso vital del VIH, su inhibición puede llevarse a cabo a través de varios mecanismos y en diferentes etapas, como lo habíamos mencionado, los fármacos iniciales que se desarrollaron para este tipo de abordaje, pues han sido bastante efectivos, sin embargo, a lo largo de su uso se ha estado desarrollando resistencia. Un punto importante y que seguramente les van a hablar un poco más tarde, es que la resistencia no necesariamente es cruzada. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba yo hace rato es que el fármaco se va a unir a través del área que es hidrofóbica y que puede estar variada entre unos y otros. Entonces, pudiera mutar ahí y afectar a uno, pero no necesariamente afectará al otro. Sin embargo, si la mutación se da en el sitio en el cual está actuando la parte, digamos, de quelación, ahí sí, si le pega a uno, le va a pegar a todos. Entonces, eso es un punto muy importante. Y bueno, y ya como mencionábamos, estos fármacos tipo Ledgin o los inhibidores con mecanismo dual tienen la promesa de un potencial terapéutico importante y que en un momento dado es posible que con este tipo de productos tengamos una menor resistencia, sin embargo, pues hasta que lleguen al mercado y se estén usando en la vida diaria, pues va a ser cuando nos vamos a dar cuenta. Antes, cuando se desarrollaba un fármaco, muchas veces hacíamos curvados y respuestas, metíamos agonistas, antagonistas y todo, para ver mecanismo de acción. En la actualidad ya con las técnicas de biología molecular, docking, todo este tipo de cuestiones, pues ya se anticipa mucho de los efectos que se puedan tener, sin embargo, la vida diaria no siempre se ve reflejada con lo que nosotros estamos viendo. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Gracias.